¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex jefe del equipo McLaren, Martin Wittsman porque conocemos Martin Wittsman, regresa a la Fórmula 1 con un nuevo cargo y el ex jefe del equipo inglés McLaren asesorará, quiero decir, temporalmente a la Fórmula 1 para reducir los costes económicos de la máxima categoría y bueno, espero que le vaya bien a él y espero que la Fórmula 1 sea menos costosa que en años anteriores y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao